Comunidad, comunidad, ahí vienen los buffs, ahí vienen los buffs, SNK nos está dando una paladita, la neta es un mega roster, es casi casi imposible que nos de todos, aunque hace muy bien, hace muy bien, es casi casi un tutorial de los buffs que vienen, es una paladita por personaje, obviamente no nada más Andy va a tener un buff, no nada más Mate and Kung va a tener un buff, Shingo nada más, no, van a haber más, a veces hay buffs a golpes normales, a veces hay buffs a C más D, nerfs a todo esto, buffs y nerfs, nada más nos dio una paladita de los personajes y una paladita dentro del roster, vamos a verlos banda, díganme sobre todo en los comentarios si están felices por lo que vieron con sus personajes, particularmente yo sí, de hecho ahorita lo vamos a ver, pero bueno, a lo que venimos comunidad, los buffs, sobre todo el de rock banda, que me da la impresión de Fatal Fury City of the Wolves vibes, Fatal Fury City of the Wolves vibes, el buffs de rock con el install, suscríbete, comparte el Ikea y todo eso en el número de cosas comunidad, así que vamos. Ahí está el refinamiento parche 2.1, de una vez les adelanto, mando una hazaña que hice con el parche pasado, yo cuando salgan, este voy a pasar el PDF al español, el parche pasado que fue el de refinamiento de todos, lo pasé en español banda, y a ese video le fue demasiado bien, entonces cuenten con ellos, se los voy a pasar al español, esta es la paladita, cuando salga el general, cuando salga el general, este cuenten con que les voy a pasar el parche definitivo al español, va, así que vamos a ver esta paladita, y vamos a disfrutarla banda, porque al parecer Kof 15 va a tener este, esta nueva cocción, significa volver a aprender el juego banda, volver a aprender, y esa es nuestra tarea, va, buffs, nerfs, todo, vamos a checarlo, va, venga, refinamiento comunidad. Dice, ahora es más rápido el startup time, el tiempo para iniciar el combo con el, combo con el, el like attack, ¿no?, de su manota. Meitenkun, ahora tiene un cancel, este, cuando pegan hit del solecito, trampa Meitenkun, va a poder ser cancelable, ese no lo era banda, y la neta si no podías, por ejemplo si activabas con barra azul, no podías, banda obviamente, conozco más a mis monos que a los demás, hay unos que ni sabían cosas que ni tenían, pero bueno, este no lo podías, con la barra azul, cuando activabas, este no podías, era de los pocos personajes que no podían meter los tres, porque dice, ah caray, pues este no, no cancel, ahora sí. Sale, y esto es muy bueno, esto es muy bueno, porque significa Meitenkun sinónimo de daño, sinónimo de daño, y seguramente ya va a tener combo touch of death, toque a la muerte, ok, vamos a ver, ahora el super cancel, al final del hit, ahí está. ¿Saben? Ya puede cancelar al final del hit. Reduce la distancia entre los personajes después del agarre, para hacer followers más fáciles. Ah, ese no todo le salía tan bien, banda. Bueno, Dolores Players, díganme si están contentos con esto. Ah, ya lo meten overhead, ok, cambia la forma de meter esto en un overhead, con otros cambios es que está más lento el startup, ahora puede cansar entre los especial mods, etc. Ok. Eso obviamente lo va a escalar, ¿no? Si tú, esto con cualquiera que tiene overhead, y de ahí activas a kit mod, obviamente se va a escalar. Obviamente se va a escalar. Esto, esto sí, overhead, kit mod, siempre te va a escalar el daño, seas quien seas. Es más, aunque no sea kit mod, sea normal. Es más fácil meter el combo dentro del chiqui y umebik y follow. Ah, ok. Ah, metió los tres, estás, estás, estás. ¿Cuánto daño, banda? ¿Cuánto daño, banda? ¿Casi 35? Chizuru, ahora sí más grande. Ok. Este, ¿qué? Este sí me saca de onda. Ahora, puedes actuar con este movimiento, con otro, generar otros, y mientras está activo, ¿no? Eh, y mientras, antes de que explote y todo. Esto está loquísimo, banda, ¿qué? Pues, ¿qué vas a hacer ahí como, como flama? ¿Saben qué estaría raro? Que meta uno, caiga en el otro y explote y se haga como un trenecito, ¿no? Pero Ash Player, qué locura, ¿eh? Esto va a ser como para, incentiva su zoneo. No, definitivamente es un bufeo, ¿eh? Esto siento que Elizabeth Players están súper contentos con estos follow-ups, con sus proyectiles, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, veo que, que si estás en la esquina, pues no se sale la pantalla, ¿no? ¿O sí? Ah, no, miren, ahí están. Ok, buenísimo. Bueno, ahora todo eso es follow-up. Continúa el combo, pues. Chris Player, manifieste, se en máxima hora puede cancelar ese movimiento especial. Ah, pareciera que ya es invulnerable, ¿eh? Ese antiaéreo de Antonov. Es más fácil de usar como antiaéreo. Otros cambios es que también puede cancelar Inter-Bring Wave con... Ah, bueno, no alcanzo a leer, pero dice que causa un Hard Knockdown. Algunos creen que Antonov es low tier, no, hombre, banda auto. Antonov es bien manchado y tiene combos de barra azul. Es demasiado fuerte Antonov. Ah, ahora es invulnerable. Casi no uso débil yo, fíjense. Pero pues ahora ya es como más fuerte, ¿no? Para usar como antiaéreo. No sé si solamente el débil, sino también debería ser el fuerte. Porque el fuerte a veces sí genera trade. Siendo que es un... Un... Un DP. Un Dragon Punch. Robert García ahora es follow-up con su Hensi Pukki débil, ¿no? Ese lo deja en Hard Knockdown. Ahí te va a permitir como que hagas presión, un save jump o algo así. Ok, y eso por ejemplo también lo tiene un Ryo Sakazaki que te pesca con la débil. Y luego te metes en Retouken y X, ¿no? Aquí te dice que es como el M-Snatcher. Donde sea es un Joggle. Tiene propiedades de Joggle. Pero con... Después que metas el EX. Por eso me las metió en el EX. Una ventana de follow-up. Que permitirá nuevos combos posibles. Los ajustes para Vanessa. Yo creo que eso es con la intención de regresar. Revivir a Vanessa. Increa... También acuérdense que... Los parches de los Buffs in Airs es... También modulan el daño. Este combo bajaba mucho. Este combo ya va a bajar menos. Cosas así. Incrementa la invulnerabilidad. Dentro del... Del movimiento, ¿no? Ah, sí. Ok. Ya te puedes levantar en reversal con eso. O hacer este. Por ejemplo, guerra de poderes. Pues tiene más facilidades de que gane. Este es el chido. El poder ahora continúa. En el siguiente... Alrededor de los rounds. En el siguiente round. Deadly Ray VX. Extendido, ¿no? Ahí se le quedan extendidas las manos. Y esto es buenísimo, banda. No conozco a otro personaje que le den otra propiedad así en el coffee. Me da vibras. Hasta por algo le ponen ahí también a gato, ¿eh? Vibras. Fatal Fury City of the Wolves. Veanlo. Le da como un EX. Como un install. Va, va, va. Va a estar interesantísimo eso, banda. Va a valer mucho la pena porque... La onda es que... Ven que le dura. ¿Saben? Le dura. Le metió el combo a gato. Y no se le fue. También probablemente los misiles bajen más. Miren, no se le ha ido. Entonces... Vamos a ver qué tanto cambian las propiedades de sus poderes. Ok, gato ahora es Crowshopero. Crowshopero. Muy isla, ¿no? Muy isla. Con sus poderes y todo. Que puede hacer el jumping hacia adelante para buscar Crowshop. Nada más le faltó que le metieran la pata chueca de Yori. La que te jala de Crowshop. O la que tiene isla. Y ya esto habría sido más funcional. Porque ahí con que le metas un C... Ahí con que le metas un C, le pegas en counter, ¿eh? Con que le metas un C... O sea, si te duerme... Pues órale, porque... Pues... Gato es Mixed of Characters, pero... Si se te... Si sí lo pedís y todo, le metes un C y eso va a pegar en counter y le va a doler más. No sé qué tan chido esté ese. Ok, ahora es follow-up. En counter. Ah, ok. Si pega en counter. Entonces por eso quedó rebotadillo así. ¡Ay, cuánto daño! Ah, vulnerable en ataques aéreos. Incrementa la ventana para hacer supercancel. Y puedes hacerlo más fácil dentro del Gurren Sakon. Aquí Billy Keynes. Ahí está, ¿no? Billy Keynes sin duda es uno de los que más manitas le hacen falta. Recién llegado era muy, muy, muy malito el mono. Lo dejaron muy, muy mal. Después ya se benefició, pero no lo suficiente. Y creo que va a ser uno de los mejores buffs que pueda beneficiarse. Hay picacholes, saludos. Déjanos en los comentarios si estás contento con esto, ¿no? Nadie como su mono, Evanda. Nadie como su mono. Uy, no manches. Más daño. Este si pega en counter. Te deja en juggle, ¿no? Y yo creo que puedes meter más cosas. Puedes hacer reset y otras cosas. Pero metiendo esto. Ya había el Rhino. Uno que va a hacer ahí de las suyas, ¿no? Con eso. Ahí también, si lo pegas en counter, da la posibilidad de hacer follow-ups. Bueno, ahora es combo aéreo con posibilidades de follow-ups. Ok, ahora ese golpecito te levanta y te deja en launcher para meter juggles. Ahí no se cierra en banda que solo este combo es la única posibilidad de lo que se puede hacer, ¿no? Vas a poder seguramente hacer más cosas. Levantar en juggle y luego dar un golpe, un machetazo, un martillazo y yo qué sé, ¿no? Ah, bueno, pues ahí clavas ese en IEX. Ok, no hay la posibilidad de follow-ups. Genocidio Cotter, ¿no? Ah, ahora expande el OTG. La caja del OTG. Sí, para después del Genocidio Cotter IEX, pues puedas hacer esto desde media pantalla. Y sí que hubo daño. Ahí igual si clavas el doble, pues le das dos veces, ¿no? Venga, este es buenísimo, banda. Este combo yo lo intenté mil veces. Dije, ¿cómo? ¿Qué sentido tiene hacer el IEX? ¿Qué sentido y todo? Y esto porque en la esquina obviamente puedes hacer más cosas con Shingo. Este sí es un buff definitivamente. Porque esto como que lo flota y ya ahora puedes pegar esto y luego meter el IEX. Esto era exclusivo de la esquina. Pero les voy a decir otra cosa. Yo sé más cosas que puede pegar ese Command Grab IEX. No, repito, no solamente esto. Porque yo ya las había intentado todas, banda. Yo sé más. Ahora con esto, no nada más es esta posibilidad. Son más. Pero ya lo verán. Este no se podía hacer en Backdash. Backdash, sí. Pero no en Jumbra hacia atrás. Solo con IEX. Solo con IEX. Y sí, sí va a ayudar. Sí va a ayudar. Falta ver más buffs para Shingo. Estos son... Estos de hecho no los considero tanto como buffs. Considero que son... Son arreglos al mono. Cosas que pudieron haber salido bien desde el lanzamiento. Yo no lo considero estos buffs. Considero que no... Que son arreglos. Pero buffs como tal no los considero. Son cosas que pudo... El mono pudo haber salido así. Ok, Kim. Invulnerable a proyectibles. Eso va a ser buenísimo. Para Kim eso va a ser buenísimo. De por sí ese podercito. También cuando te deja en Fraintrap. Es muy bueno. Ahora va a ser más, ¿no? Ok, banda. Hasta ahí están. Hasta ahí están. Y es interesante conocer su punto de vista. Obviamente vimos una paladita del roster. Vimos una paladita de las posibilidades. También falta Duolon. Faltan muchísimos, banda. Hay algunos comentarios ahí interesantes. Que dicen que... ¡Ah! Muchos. Ok. Esto es muy importante, banda. De mencionar. Mi plátano posting. Gracias por tu donación, hermano. Esos 10 varitos. Hay mucha, mucha incertidumbre, banda. Con el tema de los agarres en Wake Up. Porque aquí en KOF 15. Sí, en efecto. Son más fáciles de implementar. El agarre en KOF es un arma muy poderosa, banda. Lo ha sido desde tiempos memorables. Pero en los KOFs anteriores. Sí era más precisa. Era más delicada. El rango era más estricto. Aquí en KOF 15 el agarre. Sí es un poco... No quiero usar la palabra simplificación. Pero sí está un poco bonificado. A que pueda suceder en Wake Up. A que pueda suceder con cierto rango. Macheando. Macheando intensamente el agarre. Es muy incentivado en KOF 15. Pero bueno. Recuerden que estos son parches de personajes. Random. Una paladeadita. Así como una cucharadita de la prueba que te dan en las nieves. Cuando son un chorro de sabores las nieves. Y te dicen. A ver. Nah pues tengo una cucharadita de la de cajeta. Es nada más eso. Recuerden que también hay ajustes generales. Ajustes a los lobbies. Los lobbies también necesitan su parche. Obviamente banda. Ahí los de la gema se están a corte y corte. Y a todos nos ha pasado. Aquí mismo ha pasado. Entonces. Hay ajustes generales. Ahí viene la nueva mecánica. Todo ese número de cosas. Pero estoy de acuerdo que mucho. Se habla muchísimo. De que quieren que cambie ese sistema de agarre. Que tiene KOF 15. Por ahí también se comentaba que Luong. Este es un troleo de SNK. Con sus side switch. Que queda pegado para meter lows. Y dicen. Pues eso sabemos que es inútil. Porque con un agarre te vas. Pero no queda la distancia banda. Luong no queda la distancia. Entonces algunos dicen. En KOF 15 si te va a poder agarrar. Si fuera otro KOF no te agarra. Pero en KOF 15 si te puede agarrar. Yo chequeé esa situación con Shadow. Y Shadow dice. Si lo metes en midi. A la distancia. Midis en lows. Son una locura. Es algo complejo de hacer. Meter midis con lows. Dice. Si los mete. Porque el tiempo justo te deja en midi. Para meter midis con low. No te va a agarrar. Y está a la distancia. Pero vamos a ver banda. Vamos a ver. Muchos quieren que arreglen esto de KOF 15. Es el sistema de los agarres. Otros este. Pues ni siquiera se han dado cuenta de eso banda. Hay algunos comentarios ahí interesantes. Que dicen que. Que bufear. El exceso de bufeo. Es para contrarrestar a los. A los tops. A los monos tops. A los rotos. Al Kronen. A V-Gened. A KOF. Entonces es como decir. O para que hacemos más débiles. Débiles a los tops. Si podemos hacer más fuertes a los. A los lows. Es lo que he escuchado. En algunos comentarios de top players. Esa es la vibra que da este parche. Entonces. Todavía no sabemos nada. Nada banda son primeras impresiones. Pero recuerden que. Cuando salga. Yo les voy a dar el pdf en español. Así. A la de ya. Bueno. Y ya veremos. Los parches generales. Yo creo que va a seguir otro videito. Con otra parte del roster. Para todos que se quedaron con la espinita de. Y mi mono es Zeneca. Y mi mono. Pero bueno. Esto. Esto está aquí. No había que checarlo. Déjame en los comentarios. Este. Particularmente. Si su mono no salió. Que creen que le haga falta. Sobre todo. Si son monos. Como King of Dinosaurs. Si son monos. Como. Quien les gusta. Este. No sé. Una Sylvie Paula. Monos. Isla. No sé. Monos. De alguna manera. Como. A un Joy. Gashi. O sea. Saben así. Díganle sus monos. Que no salieron. Que creen que les haga falta. También reconozcan. Que si ustedes traen rotos. Pues también digan. Si falta que le bajen. Que dudo que lo hagan. Pero bueno. Suscríbete. Comparte el like. Y todo eso. En el número de cosas.